¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! El vídeo de hoy está patrocinado por xplay.gg. Un lugar donde tienes servidores de todo tipo. Aprende a surfear, jugar de Smash, Bunnyhop, Retail. ¿Quieres retar con AVP? También puedes hacerlo. De hecho, vais a ver cómo me he estado yo partiendo la cara con la gente. ¿Quieres aprender a disparar? Tienen los servidores donde hay bots. Atención, con dificultad difícil. Y Cheto me metían unas balas increíbles. También tenéis servidores de pistola, retake y de todo tipo. Así que si queréis subir vuestro nivel de CSGO, es PlayGG en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Primer clip es Tariq reaccionando a un ace que va a hacer el compañero Stiwi. ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver cómo se le da! ¿Qué? ¿Qué? Pero semejante hostia le ha dado Stiwi al de escaleras. Hace fake plan para que se asume el DCT. Seguramente ahí lo tenemos. ¡Oh! ¡Venido pedazo de clip para empezar la semana! ¡Vamos con el siguiente! ¡Miréis más suertudo de momento! Vamos a ver cómo lo gestiona el compañero. Mata a uno de un wildban. Ya se está emocionando. Dudo que sea solo este clip. Mata a otros dos de wildban. Le están diciendo, ¿qué estás haciendo? ¡Estás hackeando! Mata también al cuarto. Dice, a lo mejor se ha puesto los chetos. Nah, hombre. Evidentemente no los lleva. Y consigue cargarse también al último. Muy, muy top. ¡Siguiente clip! ¡El señor Back está de vuelta! ¡Vamos a ver un ace de flusa, chicos y chicas! Estamos en el mapa de overpass. Esa granada es sensacional. Y el spray para cargarse a todo el mundo también. ¡Umba! Se llama este clip. No será este clip el típico que cae encima de alguien. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. La gente jugando al Super Mario en Counter Strike. Como veis, lo normal. ¡Seguimos! Vamos a ver a Smuja utilizando un Rambus, al parecer. ¡Ojito! Dos Rambus. El de Mentara está muerto. Está muerto. Es que no puedes hacer absolutamente nada contra eso. Los terroristas han tirado un 1 para 5 contra mí en Supreme. ¿What? ¿En un 14-15? ¿Me estás diciendo que todos los terror han ido a CT a buscarle? O sea, ¿a mí me hacen eso? Y no respondo. O sea, no respondo del tilteo. Pero si es que se están cegando entre ellos. Se están cegando entre ellos. ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en la puta. ¡Esto me pone mal de mala hostia! ¡Que me gusta, eh! Tengo que ser sincero. ¡Seguimos! Vamos a ver un ice de Fer. Que sigue on point, chicos y chicas. El jugador brasileño. Y como veis, se saca una magnífica jugada. Mi momento más orgulloso. Bueno, 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 bueno. Ese pedazo de hit con la M4-1-S que está rotísima. Force trolea la ronda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en una situación 1 para el 4. Está el CT al lado de la bomba. Lanza el humo. Y se pone a defusar con 10 segundos. No le van a dar ni una bala. ¿Me estáis vacilando, Force? ¿Me estáis vacilando, Force? ¿Qué coño acaban de hacer? Menuda troleada. De hecho, piden timeout y todo. ¡Guau! Vamos a ver la jugada más humillante de la historia de Counter Strike. A ver qué hace Smuya. Dice que están a uno de vida. ¿Pide a todo el mundo silencio? A ver. Está pasando al lado de ella. Está pasando al... ¿Qué? ¿Y está humillada? ¿Y está humillada? Estoy flipando, ¿eh? Es muy, muy top. Bueno, chicos y chicas. Si habéis visto esto, vamos a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos a ver, eh... Robs, que huele la victoria. Uy, Carrihan. Eso no es la victoria. Eso no es la victoria, Robs, compañero. Me da que no. La victoria huele bastante mejor. Eh... Fantasma Scout. Perdona. ¿Estás disparando? ¿Qué estás siguiendo? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué? ¿Ha matado a alguien, no? Estoy flipando. Ese, ese, ese. No sé ni qué decir. Esto es lo más heavy que he visto mucho tiempo, eh. ¡Buen disparo, tío! Vamos a ver. Eso a mí no me suele pasar. ¡Seguimos! Vamos a ver. Vale, va a flashear. ¡Acaba de tirar la mag! ¡Ha tirado la mag! ¡Fijaros, fijaros, fijaros! ¡Lanza la flash! ¡Y lanza la mag! ¿En qué momento? Y último clip. Antes de acabar el vídeo de hoy. ¡NACS GO! Vamos a ver. ¡Lanza las flashes! Y ahora mismo Fricksoy se está cagando en toda su estampa, compañero. ¡Madre de la muerte hermosa! Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!